El actor se suicidó al caer de un sexto piso. El 19 de febrero se dio a conocer la noticia del fallecimiento del actor Xavier Mark, confirmada por un informe policial y el registro de la ANDA. Sin embargo, la causa de la muerte era desconocida. Fue la actriz Laura Zapata quien reveló que el actor se había quitado la vida, además de afirmar que el actor había dejado una carta de despedida. A través de su cuenta de Twitter la actriz reveló una frase que contenía dicha carta. El actor Xavier Mark terminó con su vida. Estaba muy enfermo, dejó una carta que decía igual estaremos con Dios. Que Dios lo reciba en su santa gloria, lo despedimos con aplausos hace unos días que lo vimos fuera de la ANDA. Yusita Furlong, directora de la casa del actor dio detalles de la condición de Mark y cómo fue su muerte. No sé qué puede pasar en un momento por la mente de alguien que tome una decisión así, pues sí, efectivamente él saltó, no sé con qué fuerza lo hizo, no sé cómo lo hizo, pero pues ya no está aquí. Estaba recibiendo sangre para que tuviera fuerza. Hace tres meses se cayó y al caerse se rompió una vértebra, y de esas se le empezaron a romper cuatro más. Vivía en un estado de dolor terrible. También confirmó que el actor dejó una carta para su esposo pero ya se encontraba en manos de las autoridades como pruebas para la investigación. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.